Bueno, y es por eso que yo a mis contertulios les dije, hagamos una tarea. ¿Cuáles son las cosas que tienen ustedes en el famoso kit de emergencia? Si es que tienen uno, me imagino. Yo tengo uno. Y le encargo a mis compañeros para que lo trajeran para ver cuáles son las cosas adecuadas. Lo indispensable. Lo indispensable. Lo que no debe faltar en el kit. Las adecuadas y cuáles no. Y además dependiendo de cada una de las familias, porque los requerimientos no son los mismos para todo el mundo. Vamos a comenzar y, bueno, todos lo trajimos. Mira el pollo trajo uno también, ¿ah? Comencemos. Escúchame, comencemos por Katy Boudis. A ver, ¿qué es lo que tiene en su kit de emergencia? Abrámoslo, por favor. Esto es para hacer. Espero que sean cosas para poder sobrevivir en caso de una catástrofe. Sí, mira. A ver. Lo que pasa es que uno tiene que tener confort, porque obviamente puede pasar cualquier cosa. Vamos a dar uno. Comenzamos con Katy. Papel palco. Sí, papel confort, porque te tienes que sonar o ir al baño o cualquier cosa. Entonces necesitas mucho confort. ¿Ok? Ya. Para sonarte yo te recomiendo la del futbolista, no gastar papel. Mira, obviamente como uno va a tener que salir corriendo y siempre uno tiene que estar fashion. Entonces es lógico. Me traje a medir toda mi pulsera, porque es obvio. Eso no sé si es necesario, Katy, hay que decirlo. Pero, ¿cómo que no? A ver, ¿qué más tienes por todo? Mi aros, mi aros, toda mi producción. Ya, pero eso que va, ¿te vas a trocar esas cosas si necesitas, si no hay...? No, porque lo que pasa es que imagínate, tengo que salir y cualquier persona después me la toco ahí y nos sacamos una foto, me traje bien, ¿o no? Que hay corto efectivo, lo canjeas. No, 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 es solamente para verse bien, pollo. ¿Y a qué más tiene adentro del bolsito? ¿Qué más tiene? Bueno, obviamente como tengo que dormir bien y todo, entonces me traje mi pijama para que usted, obvio, tengo que usarlo, porque, ¿por cualquier cosa? No, 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 no. Y dormir así como bien, entonces... ¡Que se lo pruebe! ¡Que se lo pruebe! Mira, y justo siempre combina con mis labios y mi aros. Ya, pero ¿esto es para una emergencia? Es solamente para una emergencia. Ah. Para una emergencia. Eso tiene más cara de entierro que de emergencia. Pero espérate, lo más importante también, obvio, las tarjetas siempre no pueden faltar. Pero, ¿cómo? ¿Se cae la luz? ¿No hay luz? Si no hay, obvio, las 10 lucas, porque igual te salvan las 10 lucas. Está bien, puede ser. ¿O no? Bueno. ¿Dejas las titulares de esa tarjeta? ¿Yo? Ah, ya. No, no son tuyas, no son tuyas. Pero si son mis tarjetas, por favor, vealas, 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 soy yo. Katy, Katy, ¿dónde está...? Esta gente se mete a la oficina sin permiso. Escucha, ¿dónde está la linterna? ¿Dónde está el cargador externo para el celular? Ya, tengo una linterna, pero es mi cartera, pero no es mi kit. No, ya. No, tiene que tener el kit y además... Pero mi celular también tiene linterna. De acuerdo, pero además de eso deberías tener el cargador celular. Vamos con la Fran. Ah, conmigo. Fran, por favor. ¿No le costó mi kit? Un cepillo. ¿De dientes? ¿Eso es de dientes o es de qué? No, cepillo de pelo. Cepillo de pelo. Hay que peinarse, además que uno también puede ofrecerse como para peinar al compañero. Ah, importantísimo en el kit de emergencia. Hay que prestarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Si es que no se me había ocurrido porque igual no se pone que se peina la muñeca. Hay que peinar algo. ¿Cuál otro? Bien. Muy importante, chicas. Tenemos que estar siempre preparadas. ¿Con dos? Sí, un preservativo. Ah, preservativo. No, 100% que cruzar un río se hace un flotador con eso. Obvio. Sí. Se hace un flotador. O un globito si quieres jugar. Ya, ya. Ya, ya. Entre tensiones esto. Ok. ¿Eso se usa una sola vezía? Sí. ¿Qué es eso? Esto se puede ocupar para dos cosas. ¿Para qué? ¿Para amarrar? Ya. Y para saltar. Y para rescatar a alguien. Y para rescatar a alguien. ¿Eso usa pilas? Esto usa... No, no es eso. Este no usa pilas. ¿Esto es una cuerda para saltar como negociador? Esto es una cuerda para saltar, pero lo que pasa es que en la noche puede hacer mucho frío y hay que entrar en calor. No, no entiendo. Lleva a la fogata en la altura del cerro. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene? O amarrar a alguien. Opa, el vecino es un paroco. Tengo una pistola. Una pistola, pero esta hace burbuja. Claro, ya sé, para los niños, ¿no? Para los niños, hay que entrar en el día de los niños, para que no lloren. ¿Tiene burbuja ahora? No, parece que no. No, no tiene. En este punto, te digo al tiro que en la casa de uno hay varios niños llorando. ¿Qué pasa con mis juguetes? ¿Qué soy yo? Y esto también es muy importante, ¿ah? Son pastillitas de menta o chicles. No, dame, dame, dame. Por si te toca hacer respiración boca a boca. Ya, pero perdón. Algo para alimentarse, por ejemplo, agua. Chicle, chicle. No, para alimentarse. Veo que agua no tiene, no tiene nada. ¿Qué más tenía esto? Tiene fósforos. No, mira, tengo otro, otro de estos. ¿Lo querías? Mira, toma, para ti. Otro, otro. Vamos con Juan Carlos, el kit de emergencia no es suficiente ese. Pollo, tú kit de emergencia, por favor. Muestranos tu neceser. Muestranos tu neceser primero, un poco. Bueno. No, para área. A ver, muestra. Todo es pesado. Yo no lo preparo. Como en realidad uno no sabe cuándo te dicen, pasó el peligro, pueden volver, puede durar mucho rato, puede estar horas. Nunca está de más llevar buena literatura. 100%. Hay que entretenerse con literatura de todos los tiempos. El californiano, el californiano y la papaya dorada. Y también un clásico para recordar los viejos tiempos, nuestra cosquilla. Me gusta tu actitud, me gusta tu actitud, Juan Carlos. Creo que está bien. Y eso, lo importante ya de literatura. No, muéstrenlo. Muestre todo. Hay que mostrar todo. Muestre todo. Si no, va a tener que ir yo personalmente así. Ah, una foto. Ah, la foto de tu hijo. No. La foto de los hijos. Qué lindo, para recordarla a la familia. Para recordarla a la familia. Es por si, mira, teniendo un dolor de guata, tú te haces un matecito. El mate. A ver. Te hace un matecito. Pero muestra, muestra. Hierba mate, hierba mate. Claro, te hace un mate. Ah, mate. Y eso, el mate se sabe, no sabes de diurético también. Pero ese mate se fuma, pollo. Escúchame, este. Pollo, ese mate se fuma. Un mate cosecha 2013. Entonces, escúchame, con esto, en el fondo, después que le sacamos la semilla y todo, te puedes tomar un matecito y compartirlo con la gente. ¿Qué más tiene adentro vos? ¿Qué más que tiene adentro, por favor? ¿El mate? Sí, la bombilla del mate. ¿Dónde está? Muéstrenla. Muéstrame la bombilla del mate. Deja preparar el mate. Oye, ahí tenéis como 10 lucas. Muéstrame. Muéstrame la bombilla del mate, por favor. Sí, tiene la bombilla. Muéstrame la bombilla, por favor. No, no. Con eso se revuelve el mate. Para que usted entienda. No, yo voy a explicar para qué esto. Cuando tú sientes que te quedaste solo. Para revolver el mate. Cuando te quedaste solo, este es un silbato. Ah. Para saber si hay más gente en medio de la oscuridad. Un punto. Tut, 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 tut. Y con eso, acá estoy. Acá estoy. Y así te pueden rescatar y todo. Entonces, es como pedir auxilio. ¿Para adentro suena también? ¿Para adentro? No, no dura, acá. No sirve, no sirve. No suena. Bueno, está bien el kit. Tut, tut, amigo. Aquí estoy. Está mi ayuda. Escúchame, están al debe con el kit de emergencia. Están al debe. Vamos a ver ahora el de Pedro, por favor. Veamos el del novato, ¿va? Yo creo que este buen va a fallar porque el nuevo no cancha nada de esto. No es preocupado. No es preocupado. Esto es solamente la pinta, nada más. Quiero ver qué tal viene. Espera, espera, espera. El pito, el pito, el pito. No, está usado este, ¿ah? Esa es la belleza de yo. Está. Sí. Te hace lindo. Colombia cosecha. Vamos, por favor, con Pedrito. A ver qué rajo Pedrito. A mí Gonzalo me pidió que hiciera un kit. Bueno, esto es evidentemente para jardineros. Para jardineros, para jardineros, los típicos que usan guantes para jardineros, porque muchas veces uno, para no abrirse las manos, obviamente la cinta, partí por lo más fácil, por lo más obvio. No lo entiendo. ¿Qué vas a hacer con eso? Tuvimos a enseñarte MacGyver con poco presupuesto. Fósforo, de todas maneras, a veces uno dice, no puedo encender fósforo. Siempre, está perfecto para todo. Partí por lo más básico, obviamente algo para cortar. Tiene todo, ¿no? Tiene todo, ¿no? Ah, ya, lo hace todo. Tiene para cortar, tiene este alicate. Súper importante. Todo bien, todo perfecto. Bueno, esto es una radio. Es una radio portátil para escuchar las emergencias. Además, tengo también, mira, esto es súper interesante. Este es como de superviviente, Juan. Dígame. Pidieron boleta por esto para poder volverlo, ¿no? O va a quedar aquí, o va a quedar por amigo secreto de Navidad. Esto me lo consiguió. Esto es una sierra. Es una sierra, mira. Ahí está la... ¿Cómo se la sierra, hombre? Mira. Es una sierra. Qué buena. Uy, este es MacGyver. Este es un kit de supervivencia, de verdad. Entonces, empieza ahí. Me gustó. A verlo. Sí, es verdad. Está espalada a los temismos. Mira, estos son luces. ¿Qué? ¿Quiero una para mi kit? Son como las de las fiestas, pero... Entonces, la... ¿Y la qué? Son luces para... Quiero una para mi kit. A ver, pero probemos esto. Vale, 35 lucas cada uno de pollo. Tienes que agitarla, tienes que agitarla. Agítala, agítala. No, pero escúchame. Sí, pues. Trae un cordelito. Para colgar. ¿Por qué eso? Porque así no se pierde. Para que no se vaya para adentro. No, y te lo pides poner en el cuello para que te cachen. ¿Qué? Gírala. Tienes que girar así. Son como mini bengalas en el fondo. ¿Qué? ¿La quiebro? Para ubicarse. ¿Sí? Sí. ¿O la giro? ¿Ah? Hazle así, bátela. No, ya rápido. Así, pero para abajo. Ahí, tranquilo. Se me aleja. Oye. Ya, pollo. Ahora. No, por ejemplo. Bueno, yo sigo por... Ahí está. La quiebro. Quiebralo. ¡Quiebralo! 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 No, no se quiebra, entonces. ¿Por qué? Tenes que quiebrarla, ¿sí? Léna a los hijos. Sácalo él, pero es que ahí está adentro o no. Sácalo. Ah, está guardada. Sí. No. Estoy seguro que sí. Así se hace, que ahí mismo. ¿No? ¿Ahí no va? No, dice eso. Sacudas eso. Mira. Snap. Dice, sacudir, chedra. Y él así como... Snap y... Bueno, mientras puedo tratar... Snap y después sacudirla. Primero snap. Sigo por mientras. Mira, aquí tengo... Aquí sí ando con pitos. ¿Ya? Silbato. Con silbato. Ah, ya, algo perfecto. Ando con silbato. Y aquí se pone bueno esto, que es súper interesante. Mira. Ando con una brújula. ¿Ya? Ay, miedo. ¿Qué es seco? ¿Qué te pasaste? Y, mira. Esto es para poner agua. Y mira esto. Voy a seguir a la linterna. No, ya. Uy, pero ya. Esto es para el frío. Vete a ver si no vengo. Este me voy a regalar. Esto es un poncho. Esto es para el frío. Mira. Hasta 25 grados. Gonzalo, por favor. A ver, ya. ¿Y es calentito? Esto es para el frío y para el calor. Exacto. Para hacer lava calor. Ah, ya, es perfecto. El superman de la OEA. 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 Pero es súper importante. ¿Quién es el micrófono? Ya, ya. Que hace calor. Los típicos baby wipes que nunca están de más. Además, traje, claro, traje el botiquín con aguja y los tres. Y esto es lo más importante. Agua. Agua para emergencia. Agua con minerales. Y ojo, comida. No. Mira esto. ¡Ay, qué seco! ¡Oh, qué desecido! ¿Esto es comida? Sí, deshidratada. Deshidratada. O sea, no, para, para. Este es un kit de verdad. ¿Quién es? Pero es que es de verdad. ¿Dónde obtener esto? Hay que decirlo. El tricolor es supervivencia. Punto. Yo lo compré ahí. Efectivamente, yo lo compré ahí. ¿Deja esto? Es un buen dato. ¿No te gustó? ¡Ah, es un brillo todo! Púntame. Ojo, y aquí es interesante decirlo. Esto vale hasta el 2018. Sí, pues. No, es verdad. Es un kit de... Es muy bueno el kit. De la relación, está buenísimo. De hecho, esta agua, que es una agua de emergencia, dura cinco años de vida útil. Sí, es cuático. Está perfecto. Y, por último, esto también para ustedes, por ejemplo. No, 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 no. Esto es para guardar líquidos también. Ni un brillo, ni un brillo. Esto no sirve. Esto no es un kit de verdad. Pero tú hiciste lo que tú crees. Ya, pero yo obviamente tengo mi kit. Yo tengo mi kit. ¿Cuál? Eso es el típico papel y la luz a pulpa para envolver el salmón, güey. No, esto se usa mucho para el caso de... Extraordinario. Nada, es para el salmón. Es calentito. Hay que volver más, eh. Y planchao. Ya. Es medio chocolate. Y planchao. ¿Qué trajiste tú? Ah, yo traje, traje mi kit. ¿Le muestro mi kit? ¿Le muestro mi kit? Ya. ¿Se los muestro o no se los muestro? Se los muestro. Yo le voy a usar mi kit. ¡Apaguen la luz! Mira. Ahora apaguen la luz. Sí, que tiene fuerza. ¿Es esto lo mismo que el otro? Hay que estar cerca de Pedro, entonces. A ver. A ver. ¿Cuánto costaban estos? Debemos uno. Ok. ¿No? ¿Sí, mira? Sí, mira, sí, paga, mira. Sí, se ve. ¿Ahí está? Tenemos luz roja. Ah, está ahí luz roja, por eso no sé. Bueno, ¿puedo yo comenzar con mi kit o no puedo comenzar con mi kit? Bueno, yo le puedo mostrar cosas que realmente usted tiene que tener si usted es un macho de verdad, un macho recio que se preocupa de la seguridad suya y de su familia. Lo primero que tiene que tener acá siempre es, 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 eh, Rimmel. ¿Qué es? Bueno, Rimmel, Rimmel, por si su mujer quiere eventualmente embellecerse. Rimmel, 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 Rimmel. También tiene que tener acá, por ejemplo, el, este que es una... Para increparte las pestañas, si tu mujer se lo quiere increparte. Claro, para increparte las... Esto, esto, esto es de Pedro, wow, esto es de Pedro, esto es de Pedro. Pero esto es tuyo, no es tuyo, Gonzalo. No, no, esto, eh... Ah, y también esto, eh... ¿Para maquillarte? No, para limpiar, para limpiar el piso, usted limpia el piso donde va a colocar su, 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 su potita. ¿Para la barba? Para la barba. El hisopo, el hisopo para la barba. El hisopo, ¿sabes así? Y luego se embetuna. Gonzalo, ese es de la Vilma, güey. Esto, esto... Sí, pues me ha quedado. Cremita, cremita, cremita. ¿Pero qué pasó, Gonzalo? La cremita para lo que usted sabe, ¿no? Usted sabe la cremita porque no puede dejar de las vicisitudes amorosas de lado cuando está en emergencia. Y también, eh... Ah, alcohol para higienizarla. Ah, muy bien. Para higienizarla. Yo si no estaba culpando con nuestro qué. No, pero si esto es necesario. Y lo último, eh... Un plumón para dejar en la roca, en la roca del lugar. Eh... Te amo, te amo, te amo. Espera un poco, espera un poco. Permiso, permiso, permiso. Eh, esta guapa acá, yo estoy para acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eso no es problema. Este es el kit de Gonzalo y ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta. ¿Sabes qué? Se la sacaste a la Vilma, ¿no? Se la saca a la Vilma, se la saca a la Vilma. El kit de emergencia. ¿Sabes qué? Maravilloso. Me aburrieron. ¿Por qué? Mira, Reiko, no, no. ¿Qué está ahí? No. Ese es mi kit de emergencia, el culo es mío. ¿Por eso me llevaba así? Bueno, porque sí, porque uno siempre tenía que tener dispuesto a trabajar. ¿Cuándo hiciste eso, Gonzalo? Anoche, anoche. Mira qué pedazo de nariz, ah, parezco tirugón. Anoche lo hice ahí en una calle cerca de Guña Maquina con Portugal, por ahí cerquita. ¿Viste que tú también puedes hacer dedoble de mujeres? Cobro barato y tengo actividades intensas con un chico. Qué bello me debo, ah. Me debo bello. Mira, a la mano así, maravilloso, maravilloso. No, esto no se va a... No, esto no se va a poner igual, no está. Pollito. Lo tenía listo, lo tenía normal y ya estaba guardando. Pollo, tenía que llegar... No agujen eso, Pollo. Tenía que llegar a esto, no iba a lograrlo. Ya no. Lo tenía listo, lo tenía casi igual. Está igual. Yo quiero eso, regálemelo. El de audio de esta, loco con esa hueá. Ok. Yo tenía listo para guardarlo.